La 101 Brigada de Infantería realiza la cordial invitación a la Feligresía Católica a la participación en la visita de la Virgen de Suyapa el próximo 30 de enero en la ciudad de Choluteca. El día lunes pues tenemos la visita de la Virgen de Suyapa a Choluteca, estamos haciendo una gira, Fuerzas Armadas está haciendo una gira con la Virgen de Suyapa a nivel nacional, ahorita en este momento está en San Pedro Sula, el día lunes viene vía aérea y va a aterrizar en el primer regimiento de caballería blindada, luego venimos hacia la catedral para hacer una misa, invitamos también a todas las personas de Choluteca que quieran participar, igual a las autoridades, luego en la tarde tipo 6, 7 de la noche vamos a traerla a las instalaciones de la brigada donde se va a hacer una vigilia y toda la noche vamos a estar en vigilia y también invitamos a las personas que quieran venir a orar o a pedirle a la Virgen de Suyapa. ¿Estará abierto para todo público entonces a partir de las 6 de la tarde? Así es, va a estar abierto, vamos a estar disponibles ahí para atender a todos los que tengan intenciones de venir. Sí, invitamos a todo el pueblo de Choluteca, incluso de Valle también, porque no vamos a tener la oportunidad de ir al departamento de Valle y también Nacaome, San Lorenzo que es lo más próximo, pueden venir a la ciudad, así como las autoridades también del departamento. La gira de la Virgen de Suyapa se realiza en diferentes partes del país, sin embargo, en esta ocasión algunos departamentos no podrán contar con su visita. Para Metro TV Noticias y la 107.5 Radioilusión informó Cristina Costa.